El año se termina, enero se avecina La gente de mi pueblo va preparando La mantila garrocha, al toro de los rochas Y algunos cuantos pesos para el ron blanco Varetas y puntales, comienzan a arrumarse Hasta que una cuadrilla venga a sembrarlo Pa' luego armar los palcos, cerrar la corraleja Y dar que viva siempre el 20 de enero Tráeme pronto a mi caballo Que me voy de corraleja Mi cochila y mi tabaco No se te olvide mi vieja Si alguien por mi te pregunta Dile que no estoy muy lejos Que me voy de corraleja El año se termina, enero se avecina La gente de mi pueblo va preparando La mantila garrocha, al toro de los rochas Y algunos cuantos pesos para el ron blanco Varetas y puntales, comienzan a arrumarse Hasta que una cuadrilla venga a sembrarlo Pa' luego armar los palcos, cerrar la corraleja Y dar que viva siempre el 20 de enero Tráeme pronto a mi caballo Que me voy de corraleja Mi cochila y mi tabaco No se te olvide mi vieja Si alguien por mi te pregunta Dile que no estoy muy lejos Que me voy de corraleja Y nos vamos pa' corraleja A gozar con nuestros hermanos De Venezuela pa' Colombia Tráeme pronto a mi caballo Que me voy de corraleja Mi cochila y mi tabaco No se te olvide mi vieja Si alguien por mi te pregunta Dile que no estoy muy lejos Que me voy de corraleja Y nos vamos pa' corraleja Junaikan ... ... ... ... Gracias por ver el video.